El homenaje póstumo, a quien fue y seguirá siendo la estrella que alumbra y guía la esencia latina a través de su música. DJ Ruso Sin Límites. Ella era mi mejor amiga, noble y buena como una oración. Hasta el día que yo decí vergüenza sin saber por qué toqué su corazón. Compadre recuerde que ese día le dije, esa es la mujer que lo puede ajuiciar. Pero si no la ama nunca la lastime, porque a veces el destino suele cobrar. Y a mí me cobró porque esa mujer buena se convirtió en mi estrella y si no estoy con ella se me trastorna todo y se me pierde el norte. Y quedó sin control. Entonces por qué la engañó con otra, porque razón mató su sentimiento. Y se tiraron una caldita al aire y me pillaron en lo mejor del cuento. La mujer es la debilidad, de todo hombre es cosa del amor. Si ella lo ama le dará el perdón, pero usted se tiene que ajuiciar. Dígale que si me da el perdón, nunca más le volveré a fallar. Pero compadre que ese es cierto, porque a veces las mujeres dicen que no y se van. Ay, le prometo casi que yo a mi reina no le vuelvo a fallar. Pero compadre que ese es cierto, porque a veces las mujeres dicen que no y se van. Hoy sé que el amor es el milagro más hermoso que nos brinda Dios. ¿Quién lo dude porque no ha sentido una traga maluca como la siento yo? El a veces duerme y cuando se despierta sale a repudiarse en cualquier corazón. El amor es lo mismo que el vallenando que conquista tu alma con una canción. Y a mí me atrapó cuando estaba besando unos labios rosados creyendo estar jugando. Y el vendedor del sueño ya está enamorado en su trampa cayó. El amor es sagrado, no es un juego, el amor es el espejo de la alma. Pero hoy no somos ni amigos, ni novio está dolida, de mí no quiere nada. Déjela que supere el dolor, el amor al final vencerá. Y consulte con su corazón cuando otra cana vaya a tirar. Dígale que si me da el perdón, nunca más le volveré a fallar. Pero compadre que eso es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van. Le prometo casi que yo a mi reina no le vuelvo a fallar. Pero compadre que eso es cierto porque a veces las mujeres dicen que no y se van. Y el amor, si se niega, no es bienvenido pa' Cristo. Hay que amar, hay que amar y perdonar. Ay, déjame decirte que ha llegado a mi vida en el momento exacto. Oye, déjame decirte que has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado. Porque no me ha ido muy bien en cosas del amor. Porque un día mi corazón alguien se lo entregué. Pero lo volvió papel y no volvió a creer. Y todo se nubló y el sol se me apagó. Pero al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor. Va a ponerme loco al corazón como yo soñaba. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión. En la cortiquita, en la emoción que enloquece mi alma. Tú, ¿dónde estabas? Y hace rato te necesitaba. Y hace rato me dolía el alma. Pero todo eso cambió gracias a Dios. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión. En la cortiquita, en la emoción que enloquece mi alma. Y hace rato me doy el alma. A llenar mi vida con tu amor. Va a ponerme loco al corazón como yo soñaba. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión. En la cortiquita, en la emoción que enloquece mi alma. Y, 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 ¿dónde estabas? Y hace rato te necesitaba. Hace rato me dolía el alma. Pero todo esto cambió gracias a Cristo. Pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión. En la cortiquita, en la emoción. Lo que yo deseaba. Yo quisiera interrumpir tu sueño una madrugada. Y llevarte a mi canto al oído como lo soñé. Y yo quisiera llegar silencioso y cantar en tu ventana. Porque quiero quedarme contigo hasta el amanecer. Y quisiera sentir tu cabello tocando mi rostro al tus labios besar. Y escuchar a Dios me de cantando las canciones bellas que les toca ir a tu letra. Este es el amor que yo soñé. Este es el amor que yo intenté. Este es el amor que te daré. Para que conmigo vivas bien. Y en mis noches calladas y largas. En silencio me pongo a pensar. Qué bonito sería si escaparas para irte a buscar. Este es el amor que yo soñé. Este es el amor que yo intenté. Este es el amor que te daré. Para que conmigo vivas bien. Me dejaron amores que nunca pensé que me dieran. Pero a ti yo te veo diferente dispuesta a querer. Son tus ojos estrellas que alumbran mis noches en vela. Yo contigo me siento distinto a mi hermosa mujer. Tú perdonas si llego cantando canciones bonitas de mi corazón. O perdonas si me ves llorando. Si toda la vida he llorado por amor. Este es el amor que yo soñé. Este es el amor que yo intenté. Este es el amor que te daré. Para que conmigo vivas bien. Y en mis noches calladas y largas. Y en silencio me pongo a pensar. Que bonito sería si escaparas para irte a buscar. Este es el amor que yo soñé. Este es el amor que yo intenté. Este es el amor que te daré. Para que conmigo vivas bien. Eres la fuerza que mueve mi antojo. Lo que da brillo a la luz de mis ojos. Después de Dios para mí tú eres todo. El complemento de mi vida está en tu risa. Y la forma que me besas y me miras. Eres la pista donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor. No me interesa conocer a otra persona. Porque todo lo que haces me enamora. Y es que siento que tú en nada te equivocas. Como tú no existes dos. Eres la dueña del aire que yo respiro. Eres calor en las noches y tengo frío. Eres la lluvia que acaban con mi verano. Tú la fortuna más grande que hay en mis manos. Y el complemento de mi vida está en tu risa. Y la forma que me besas y me miras. Eres la pista donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor. No me interesa conocer a otra persona. Porque todo lo que haces me enamora. Y es que yo siento que tú en nada te equivocas. Como tú no existes dos. Igual que el sol le da vida a la luta. Tú eres la paz que da calma a mi alma. Adiós y gracias porque tú me amas. El complemento de mi vida está en tu risa. Y la forma que me besas y me miras. Eres la pista donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor. No me interesa conocer a otra persona. Porque todo lo que haces me enamora. Es que siento que tú en nada te equivocas. Como tú no existes dos. Eres la dueña del aire que yo respiro. Eres calor en las noches y tengo frío. Eres la lluvia que acaba con mi verano. Tú la fortuna más grande que hay en mis manos. Y el complemento de mi vida está en tu risa. Y la forma que me besas y me miras. Eres la pista donde baila mi alegría. Mi complemento está en tu amor. No me interesa conocer a otra persona. Porque todo lo que haces me enamora. Y es que yo siento que tú en nada te equivocas. Como tú no existes dos. Y eso le gusta a Rafael Salcedo, Andrés Escorcia y Colacio Correa. Esos son los míos. No me interesa conocer a otra persona. Porque todo lo que haces me enamora. Y yo siento que tú en nada te equivocas. Como tú no existes dos. Oiga señor jardinero por favor. Oiga señor jardinero por favor. Vendame un ramo de claveles fresquecitos. Yo le agradezco que me den los más bonitos. Que por el precio no se vaya a preocupar. Si usted supiera que se los voy a llevar. Posiblemente me los podía regalar. Porque las flores son para la gente noble. Es un regalo para adornar nuestros amores. Allá en el centro vi mucho en los mostradores. Pero el clavel es una flor muy especial. Ay por eso vine a su jardín original. Que aquí son puros como nuestros corazones. Por eso vine a su jardín original. Que aquí son puros como nuestros corazones. Yo creo que el alma de nosotros ya no tiene. Yo creo que el alma de nosotros ya no tiene. Otras personas donde puedan alojarse. Y la mía vive contigo en todas partes. Y yo me voy siento la tuya aquí en mi pecho. Nos conocimos hace ya bastante tiempo. Y entre más días quererla más es lo que yo siento. Por eso mismo me he llenado de razones. Para decirte que me siento muy contento. Y al recordarte se me vino el pensamiento. Que dos claveles eran nuestros corazones. Ay porque son puros como son todas las flores. Que se cultivan con amor y sentimiento. Porque son puros como son todas las flores. Que se cultivan con amor y sentimiento. Esa mujer que me inspira sentimiento. Esa mujer que me inspira sentimiento. Es la que quiero con todo mi corazón. Es la esperanza de un hombre trabajador. Que piensa diario en el futuro de su hogar. Ella es la dueña de mi vida en general. La fuente fija para que pueda cantar. Todos esos versos que conforman mis canciones. Busco y no encuentro para poder comparar. Pensa en la tierra, en la luna y en el mar. Y no son puntos para hacer comparaciones. Pero estas flores que te voy a regalar. Si se parecen vida mía a nuestros amores. Pero estas flores que te voy a regalar. Si se parecen vida mía a nuestros amores. Te amé desde la primera vez que pude verte. Y te robaste enseguida mi vida, mi mundo, mi amor y mi suerte. Y vas en mi existencia sin quererte. Hice todo para conocerte. Sin temerle a quien me debí enfrentar. Te vi en las manos de quien se decía tu dueño. Pero miré tus ojitos tan tristes y vi que no era tu sueño. Y sentí el universo pequeño. Desde ahí fue conquistarte mi empeño. Y al fin hoy te tengo mi amor ideal. Por ti me muero, mi reina. Y por ti yo vivo. Y siempre tú serás mi adoración. Yo jamás haré algo que te dañe. Y si eres parte de mi vida. Y siempre tú serás mi adoración. Hoy le doy gracias al cielo que pude alcanzarte. Porque eres tú aquella estrella que daba su luz tan hermosa y distante. Te pinto mi universo en brillantes. Te anhelo y pude ser tan constante que al fin de ese cielo te pude bajar. Prometo darte mi vida y pasión desde ahora. Y te diré cada día que eres la más maravillosa persona. Te amaré hasta espinar mi memoria. Si me borras mi Dios de la historia. Aún después de eso yo te voy a amar. Por ti me muero, mi reina. Y por ti yo vivo. Y siempre habitaré en tu corazón mi dulce amor. Por ti me muero, mi reina. Y por ti yo vivo. Y siempre tú serás mi adoración. Yo jamás haré algo que te dañe. Y si eres parte de mi vida. Puro ante mi Dios que voy a amarte. Cada día más, 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 más. Por ti me muero, mi reina. Y por ti yo vivo. Y siempre tú serás mi adoración. Estoy enamorado de una mujer. De una linda muchacha que recuerdo mucho. Pero todas las veces no la puedo ver. Y como yo la quiero, por eso sufro. Dicen que son mentiras, que yo la adoro. Se les hace imposible que sea verdad. Y de cualquier manera yo busco el modo para que nuestros sueños sean realidad. Porque Dios quiso que fuera yo quien cuidara de tu persona. Y aunque critiquen lo de los dos, ya yo no puedo dejarte sola. Porque Dios quiso que fuera yo quien cuidara de tu persona. Y aunque critiquen lo de los dos, ya yo no puedo dejarte sola. Ay, tienes que ayudarme a quererte, brindándome todo tu amor. Tienes que ayudarme a quererte, brindándome todo tu amor. Tienes que ayudarme a quererte, brindándome todo tu amor. Porque tú eres la bendición, que hace más hermosa mi suerte. Porque tú eres la bendición, que hace más hermosa mi suerte. Me pareces tan linda y tan sentimental. Ay, tan pura como yo que es lo más importante. Por eso es que te pido de hoy en adelante que olvides esa duda que te hace mal. Te quiero porque tú eres muy buena conmigo. Ay, te quiero porque tú eres muy buena conmigo. A pesar de todas esas cosas que te van diciendo. Y te juro corazón que mientras yo esté vivo que digan lo que quieran, pero no te dejo. Porque Dios quiso que fuera yo quien cuidara de tu persona. Y aunque critiquen lo de los dos, ya yo no puedo dejarte sola. Porque Dios quiso que fuera yo quien cuidara de tu persona. Y aunque critiquen lo de los dos, ya yo no puedo dejarte sola. Ahí tienes que ayudarme a quererte, brindándome todo tu amor. Ahí tienes que ayudarme a quererte, brindándome todo tu amor. Porque tú eres la bendición que hace más hermosa mi suerte. Porque tú eres la bendición que hace más hermosa mi suerte. Ahí, siempre este corazón nos impulsa a tomar decisiones. Él no piensa en cometer errores cuando se trata de otra ilusión. Y cuando nos damos cuenta que todo pasó. Entramos en un dilema, pero es tarde ya. Sin querer, sin querer, le causamos un fuerte dolor. A esa, la que por siempre ha luchado contigo. A esa, que te aliento cuando has tropezado. Y siempre nos enredamos por otros caminos. Y cuando te aliento cuando has tropezado. Pero después, te empieza a hacer falta aquel amor. De la mujer, la que llenó tus tinieblas de luz. Resulta que, cuando queremos volver a su lado. Y no es lo mismo, no valoramos su gratitud. Y lo que más da miedo es que me cae sabroso, sabroso. Pero para qué perder la que Dios te ha dado, por loco. Y lo que más da miedo es que me cae sabroso, sabroso. Pero para qué perder la que Dios te ha dado, por loco. Amigo mío. Es mejor no pensar, que te has ido y me has dejado solo. No quiero correr la misma suerte, que a un amigo una vez le tocó. Que sin pensar fue corriendo tras otra ilusión. Y al final de ese camino un vacío lo esperó. Y al volver, ella no lo quiso perdonar. Y ahora, no hace más que vivir arrepentido. Y siempre que está tomando, vive y recordando. Yo nunca permitiré que pase eso contigo. Y anhelo que estoy conmigo el resto de mis años. Si junto a ti aprendí lo que realmente es amor. Perdóname, perdóname si has derramado lágrimas por mí. Seguro estoy, que eres el ángel que Dios me ha matado. Y nunca, nunca, nunca te vayas lejos de mí. Y lo que más da miedo es que me cae sabroso, sabroso. Pero para qué perder la que Dios te ha dado, por loco. Y lo que más da miedo es que me cae sabroso, sabroso. Pero para qué perder la que Dios te ha dado, por loco. Tú me recuerdas, yo sé bien que me recuerdas. En lo profundo de tu alma estoy metido. Que me deseas que hay momentos.